De amor, en los cierros de tus rejas, de amor, escuché la triste queja, de amor, lejos de mi corazón, diciéndole así, con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Amapola, yo te quiero, amada niña mía, igual que amada flor, la luz de ti ella. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame. Amapola, amapola, como puedes no vivir tan sola. Podéis cantar si queréis. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame. Amapola, amapola, como puedes tú vivir tan sola. Amapola, lindísima amapola, lindísima amapola, acércados, Lindísima amapola, tuya sola, lindísima amapola, chamasayán, yaistas, ch depois prenderme un mono, las tremendas, chcamas, 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 chcamas. Amapola, os неп ¡Gracias! 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 Una canción italiana muy bonita La matinata en español la mañana La aurora su sol va pintando al cielo vierto de azul despierto y es otra mañana haré lo mismo que tú hay un ruiseñor que me canta y un carro se oye en mí es otra mañana que nace y nace mi vida en ti y también cada mañana un sol reflejas en mi mirada si si tú no estás esta noche donde tú estás hay amor 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 no 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 entró entró después de partir me acuerdo que yo solo pido y doy gracias por tenerte aquí y que me toco a la mañana un sol reflejas en mi mirada si tú no estás es toda noche donde tú estás amor y el amor que son siempre libero sobre el ¡Suscríbete al canal! 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 Siento en mi triste emoción, me voy sufriendo lejos de aquí, y se desbarra mi corazón. Nunca el sol me alombrará, ya nunca más tu suelo veré, lejos de ti de pena moriré. España mía, mi mano te miro, tú eres mi guía, por ti brota mi suspiro, eres toda mi alegría. De noche y día, yo no te olvido, hay quien pudiera, hay quien volviera, que no daría por mirarte patria mía. En tu cielo azul, en mi soledad, suspiro por ti. España, sin ti me muero, España, sol y no cero, muy dentro de mí. Te llevo escondida, quisiera la mar inmensa atravesar, España, flor de mi vida. Una jota muy grande que cantaba el legendario Miguel Fleta, el cruz de los tenorios. Gracias. 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 Gracias.